En los piales de la vida, muchos campos recorriste, saltaste los alambrados por ganarte tu lugar y hoy aquí te vengo a encontrar viejo Bagual compañero, cabrequeando entre los primeros por ser duro de amansar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Laboratorios IBS, ética e innovación en medicina equina. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.